En mi gobierno estamos asumiendo responsabilidades de combatir todas, todas las formas de pobreza, porque siempre he dicho que no puede haber queretanos de segunda y de primera, todos deben de ser queretanos de primera, todos. Y desde el municipio de Pinal de Amoles, hoy arrancamos el programa de calzado escolar. Para algunos estudiantes serranos, tener un par de zapatos más o no tener un par de zapatos más, es muy significativo. Yo siempre he dicho que hay una deuda histórica de todos los queretanos a los serranos y más de los gobiernos. Pero ya empezamos, ya están a la vista de ustedes a cambiar esa historia, esa deuda y no voy a parar. Hoy este pequeño liberamiento urbano calle Alcantarillas ya mejora la conectividad. Los niños van a llegar rapidito a su primaria, que antes, cuánta dificultad puede tener una niña, un niño, su mamá o su papá, para poder llevarlos de aquí a la primaria. Hoy va a cambiar eso. Hoy este puente vehicular de Ayutla, el aguacate, es una realidad para su servicio, es de ustedes y de todos los queretanos. Y hoy puedo decirles, sí se pudo, sí se pudo y sí se puede y sí se va a poder con todo lo demás. Este bulevar, que para mí es envidia, hasta para la capital del estado, tener un bulevar de esta magnitud, a mí lo que me importa son las comunidades, igual que ustedes. Yo prometí ser un gobernador serrano y voy a seguir trabajando con ustedes de la mano para, con hechos, seguir siendo, si ustedes me lo permiten, un gobernador serrano. Así que cuenten con su amigo Pancho Domínguez y vamos a seguir trabajando por esta hermosa sierra con K y todo Arroyo Seco. Muy buenas tardes a todos y a todas.